¿Qué es la ley de Moisés? Había una multitud de personas alrededor de la fuente esperando ser sanadas, como espera hoy nuestra humanidad ser sanada. Parece eso un reflejo, una imagen de cada uno de nosotros esperando la salvación. Pero a la ley de Moisés solamente podía enunciar que estábamos mal. La ley de Moisés no era capaz de darnos vida. Tenía que venir alguien que fuera capaz de darnos vida. Y es Jesús que se acerca a este paralítico, 38 años, esperando la salvación. Jesús se acerca a cada uno de nosotros y nos dice, levántate y anda. Nos da la fuerza para caminar. Es el Espíritu de Dios el que nosotros necesitamos. Hoy San Juan nos muestra cómo Jesucristo es salvador y cómo Jesús nos transmite el Espíritu de Dios para que nosotros nos levantemos y andemos y hagamos caminar a los demás. Buena caminata, recibiendo la gracia del Señor para levantarnos y andar.